muy buenas que tal estáis mis queridos amantes del corazón encantado de estar con ustedes aquí en un videito el chisme está potentísimo marta riesgo ha sacado la metralleta de salseo y no nos va a dar tregua ni el fin de semana ayer estuvo aquí en exclusiva comentando que había pillado y le había llegado información de que antonio david habría tenido supuestamente una relación con una mujer una relación sexual con una mujer durante 13 años y que incluso estando con ella estando con marta había estado intentando quedar con esta mujer pues para hacerle infiel básicamente hay mucha gente que nos ha sorprendido de esta información y de hecho lo que le ha dado es más credibilidad algunas cosas que se contaban de antonio david flores no contento con eso ayer después de que hicimos un directo y incluso comentamos en un debate la situación no marta riesgo sorprendió a las redes sociales con esta bomba os cuento un poco esta es sole que he dado sus datos en instagram está con antonio david desde hace mucho se hizo pasar por mi amiga y ella con pareja e hijo está con él como ya es pública os puedo contar todo y etiqueta aquí a una twitter que yo no sé por qué la etiqueta vale pero bueno pues esta twitter que te digo yo esta twitter pues la han acusado en varias ocasiones de ser marta riesgo y no tiene nada que ver marta riesgo dejándonos con el salseo a medias quién es sole la pobre pin que no entiende de qué pinta en todo esto antonio david nerviosico perdido en directo y marta contándolo todo en instagram sin avisar bien luego en otro vídeo voy a poner el directo de marta riesgo porque lo grabé y ella pues bueno no lo puedes volver a ver porque los directos en instagram no se pueden volver a ver vale entonces lo grabé menos mal que lo grabé y lo vamos a a ver a continuación voy a poner solamente esto de twitter porque básicamente he censurado las caras sé que no pasaría nada porque ya lo ha publicado marta las caras de estas personas en algunos canales de youtube ya se han hecho eco y han puesto las caras en esos canales de youtube con más de 100.000 visitas pero bueno yo mientras que esté en mi mano prefiero censurarle las caras a ver esta tal sole es una chica creo que de málaga no lo sé creo que era de málaga que bueno pues conoció a marta conoció antonio david y sus amigos de ellos y en algunas ocasiones pues ha mediado entre la pareja según marta pues esta sole le contactaba para comentarle cosas de antonio david y ahora con el tiempo nos enteramos según marta riesgo que la tal sole y antonio david pues tienen una relación sexual vale es muy fuerte es muy fuerte porque esta tal sole y ahora quiero poner un vídeo de diego arrabal os prometo que no os lo digo de mentira os prometo que en su día estuve a puntísimo a puntísimo a puntísimo de hacer una reacción a este vídeo de diogo arrabal para decir que me costaba que tenía la razón vale diogo arrabal básicamente lo que cuenta en este directo que está aquí vale aquí en concreto está hablando de una de las informaciones que se han filtrado vale sobre marta sobre rocio carrasco lo que sea vale que pudieran venir del entorno de antonio david o del propio antonio david vale aquí en concreto está hablando quién es el chivato de antonio david vale quién es el que ha filtrado los datos del juicio y aquí pues diego está diciendo mira yo no me voy a dejar mi canal no se va a utilizar básicamente para que me den informaciones que quieren que las soltemos por boca de otras personas vale y diego ponía no animamos un poco más diego ponía estas iniciales vale en su momento pues mucha gente se creía que era sorcotilla vale yo cuando vi el directo de diego yo sabía que no era sorcotilla yo sabía me costaba que era por esta persona de hecho esta persona también estaba si no mal recuerdo detrás de algunas cosas como por ejemplo algunas de las declaraciones y tal que hizo la tal nuria esta que era amiga de marta consuelo flores por ejemplo consuelo flores ha contado como antonio david le pedía a consuelo que consuelo pusiera chat mensajes en la entrevista de nuria para que nuria lee le dijera cosa sobre marta no entonces básicamente básicamente tanto lo que está diciendo aquí dio garrabal como lo que dijo consuelo como otras cosas me costa vale y esta chica pues iba filtrando informaciones que bueno yo sabía que venían por parte de antonio david y que eran informaciones que seguramente antonio david quería que se supieran vale pero bueno al final a mí me daba igual yo por ejemplo aquí cuando había dio garrabal exponiendo una fuente o lo que sea pues dije bueno para qué pierdes una fuente no mientras que la información sea verás que importa vale pero sí que es verdad que hombre esto confirmaría algunas cosas que pues no me gustan no que antonio aviste por detrás una vez más moviendo no y haciendo y deshaciendo básicamente no todo mi amor y fuerza a la pareja de sole aunque ya sabía algo y gracias a todos los youtubers que me llamaron mira y me contaron que era ella mi amiga la que les estaba filtrando información sobre mí como ella es comentarista de un canal de youtube puedo hablar de ella bueno a ver no sé yo hasta qué punto no soy abogado ni jurista ni nada por el estilo vale no sé hasta qué punto te ampara la ley a que cuentes una cosa tan fuerte como esta no y exponga la fotografía incluso del novio vale no lo sé hasta qué punto no sé qué tipo de problemas podría tener seguramente esto es como la la twitter o no sé si os acordáis de una twitter que se dedica muchísimo muchísimo a hostigar y propasarse con la gente en twitter vale yo tengo una carpeta repleta de difamaciones insultos calumnias que me ha hecho que son barbaridades a nivel de imputarme incluso delitos y diagnosticarme enfermedades mentales que que yo sepa no he ido a diagnosticarme la vale ya contaré ya contaré vale pero bueno esa twitter a marta la expulso puso la fotografía de ella y la twitter a se puso a decir y dio exclusivas diciendo que que iba a demandar a marta que le había puesto una demanda a marta y ha pasado un año aproximadamente esa demanda no existe como ya os dije yo porque pues porque no porque son fotografías que han publicado en sus redes sociales y porque además esa twitter a tenía más que perder que ganar vale o sea imagínate llegar a un juzgado no yo es que estoy insultando a esta persona la estoy insultando incluso por el físico si se opera la nariz y cuando no y cuando esa persona me responde diciendo pues mira la cara que tienes tú yo demandó me ofendo mucho demandó vale bueno total esto es un movidote según lo visto y escuchado las últimas horas por marta riesgo y buscando los directos de diego arrabal del día 4 y 7 de agosto pasado quedan muchas cosas claras vale por aquí hay otra pelea de marta riesgo con alberdo menés vale que la comentaré luego en otro vídeo pero básicamente marta lo que está afirmando donde está el tweet que se me pierde entonces queda demostrado vale mira la sole venga a hablar de mí a los youtubers dando datos privados entonces queda demostrado que marta riesgo no miente en este tema la examiga trataba de filtrar información mira aquí diego también dio información sobre el mismo tema a ver de qué iba esto otro de los directos de diego sobre el tema el chivato de antonio david es así vale lo que dijo diego es así yo me daba cuenta la verdad no es que me caracterice por ser tonto vale precisamente es algo que se decía en la tele no que antonio vi muchas veces por detrás iba manejando no y en vez de decir las cosas las decía a través de terceros puede que sea así puede que a lo mejor salga de la chica misma porque le guste regalar informaciones no lo sé la verdad pero bueno las cosas son como son y lo que le tenemos que luego me voy a ver estos directos vale luego me voy a ver estos directos a ver qué es lo que decía dios aquí en concreto porque esto no los he visto pero movidote 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 en el momento que marta hizo ese directo de instagram sole que estaba aquí en el directo con antonio avi que ahora por lo la llamada nace el nieto me refiero a dejar de hablar de él públicamente se pira no no le creo nunca se pira en el momento que que marta empieza a soltar todas estas cosas no por lo visto se pone muy de los nervios y tal y antonio avi pues bueno pues intenta hacer como que no está pasando nada pero todo el mundo nota un nerviosismo no en él y que hay algo que no va bien bueno conforme vayan hablando los protagonistas y vayan soltando más cosas si hay cualquier novedad pues me iré conectando con ustedes a lo mejor en un vertical o en un directo normal ya veremos vale os mando un beso increíblemente fuerte para todos ustedes gracias por apoyar el canal os quiero si te ha gustado el vídeo dale al botón y suscríbete a nuestro canal de youtube